Hola que tal, muy buenas a todos gente, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video Esta vez trayendo otro juego de terror de The Lancaster League Un juego que anteriormente había traído, bueno, del mismo desarrollador Donde pues, lo que era, era un VHS de este tipo de cintas VHS que están extraviadas Donde en el anterior juego nos encontramos con un Wendigo, era la criatura que nos estaba persiguiendo Pero pues lo que viene siendo ahora, esto es otro juego, creo que basado en el mismo universo Pero pues es una historia completamente diferente, este dice que se desarrolla en un call center Así que a ver de que va a ir este juego Así que nada, aquí está la advertencia que el juego contiene luces parpadeantes Imágenes que pues pueden ser muy fuertes para ciertas personas Que sean fotosensibles, puede provocar epilepsia y tal, ok Entonces, a ver, piensa de una vez porque creo que estos juegos no tienen menú como tal Vale, para una mejor experiencia, los audífonos y poca luz Ah, no, vale, sí tiene Y Dome Actual Español Perfecto, o sea, no Será que el juego estará en español entonces también, me serviría mucho Muy alto, pantalla de completa resolución Está todo bien Ok, empezamos Valery sigue desaparecida Yo no recuerdo que, creo que el primero no estaba en español Quizás tengamos que mejorarlo un poco más El encubrimiento de una muerte no fue suficiente ¿Qué hay de múltiples? Ya sabes Ya sabes El ¿Qué facilitas? Información transmitida a través de este informe Cinta de capacitación Pertenece a una investigación previa Es Imperativo que los agentes Se abstengan de ver este material Al menos que Posean la autorización adecuada Y estén bajo la supervisión directa de un instructor Cualquier incumplimiento de esta directiva dará lugar a un enjuiciamiento En la mayor medida posible En la virtud de la ley de espionaje de 1917 Usted ha sido advertido Me parece bien que esté traducido El anterior no lo estaba Porque recuerdo que tenía que traducir Número de caso Propósito de la cinta Informar Utilización Alto secreto Tipo de caso Prueba de capacidad De entidad Entidad presente Estado resuelto También Antes no estaba esto de hacer clic para progresar El anterior pasaba todo el texto así a lo loco El caso se centra en los eventos que ocurrieron en la BNL Call Center La ubicación es irrelevante Excepto que la entidad fue detectada 3 días antes del evento Los empleados no fueron notificados El grupo de trabajo de Entity Research Defense Instaló rápidamente Escuchas telefónicas Y acceso de ingeniería social A cámaras de seguridad Y computadoras Centro de llamadas BNL Vale, básicamente Detectaron que la criatura estaba ahí Y pusieron como que cosas para Monitorizar Ashley Johnson De 31 años Era una madre soltera Que trabajaba en el centro de llamadas Y dedicaba horas extra A realizar servicios de limpieza Durante los hechos La entidad la seleccionó como objetivo Especialmente en las horas nocturnas Esta cinta se centra en las interacciones sin precedentes Que Johnson tuvo con la entidad Y los servicios como base para futuras investigaciones Sobre el E139 O sea, si tienen catalogada la criatura Ashley Johnson Los eventos cronológicos de la prueba de capacidad De la entidad comenzarán Comenzando con la primera vez Que la entidad fue capturada En película O en video, más bien Parece bien Parece bien Que tanto esté Tras Vale Sale de llamadas Dos Pasillo cuatro Sala de descanso Ok Pausa número uno Fecha 21 de marzo de 1996 Sin actividades inusuales Escuchas telefónicas Cámaras y software Espía informático operativos El material comienza después del horario laboral Ah, la materia, perdón El sujeto fue a la computadora Para ver las tareas nocturnas Vale, ahora manejamos a la mujer, ¿no? Vale El spyware permitía acceder A lo que estaba viendo el sujeto Antes de pasar a las tareas Ok ¿Esto qué dice? Dice Tareas nocturnas Hola Ashley ¿Podrías asegurarte de sacar la basura de seguridad? Eh Sala de descanso y almacén No puedo pensar en nada más Así que Esta noche será rápida Gracias Jamie Vale, dice Seguridad, descanso y almacén Seguridad, descanso y almacén Vale, como salgo Ah, por allá Seguridad, descanso y almacén La cobertura total de la película Se logró utilizando cámaras ocultas Esto es una, ¿no? O no Esto es el baño Esto es otro baño ¿Dónde está almacén y seguridad? Yo, ¿de dónde vengo? De aquí Vale, esto es descanso Aquí hay una Imagino que no podré llevar más de una ¿Y dónde las dejo? Esa es la salida La del fondo Esa era la de Esa era la de descanso Falta seguridad de almacén Esto no es una puerta Esto es almacén, ¿no? Sí, acá hay otra bolsa Vale, se puede llevar dos Perfecto Ya faltando la de Seguridad Vamos a algo Por allá Ok Vale, falta sacarla de La de seguridad Que debe ser aquí Ah, no Esto es almacén Vale, entonces la seguridad Era antes Ok Este portón no estaba abierto antes El sujeto sale por la puerta principal Con las tareas completadas Ok Puerta principal Me explicas tú la puerta principal ¿Cuál? Pues es esta, ¿no? Ah, no Esto es un ascensor Acaba de pasar un Un bicho por ahí atrás ¿Qué? Osa dos Fin de la noche Uno Imagen tres Imagen de la entidad Lo que pasó en el fondo El sujeto termina las tareas Y se vuelve Y se devuelve a casa Esta es la primera vez Que la entidad Es capturada en una En un video El sujeto sigue Sin tener conocimiento De la entidad No hará ningún sonido Imagino Para que no O sea No lo detecte Porque El portón este Sigue abierto Ok Osa tres Comienzo de la noche Dos Veintidós De marzo De mil novecientos Noventa y seis La entidad La entidad No ha sido vista Desde la noche Anterior Ningún empleado Tiene conocimiento De la presencia De la entidad La entidad Se vuelve más agresiva El sujeto comienza A trabajar Fuera de horario El sujeto Revisa la computadora Para su tarea Nocturna Hola Ashley Podrías empezar Con la basura Del baño La sala De reuniones Y la basura De la entrada A también Los platos Revisa tu correo Electrónico Una vez que Ya has terminado Podría Pensar en otra cosa Gracias Jamie Vale Baño Reuniones Y entrada Baño Reuniones Y entrada Los baños Estaban acá Baño Reuniones Pero cual De los dos baños No creo que Este si Baño Reuniones Estaba Aquí No este es El otro baño Ah bueno Esta es la entrada Vamos a una vez Por el de la entrada Reuniones Estaba atrás Si no mal recuerdo Pero en serio Como no Que mal rollo Da el bicho Es en Cuatro patas O sea No tiene que hacer Ningún ruido Imagino De verdad Para que no lo No lo escuche Teniéndolo tan cerca Reuniones Era aquí Entonces No Reuniones Era acá Nuestra seguridad Era aquí Creo Acá Sí Se supone que Estamos trabajando Fuera de horario Escuche algo Ahí atrás Ok Vale, ¿y ahora qué? Ya está, ¿no? Ah, dijo que mirara el correo nuevamente Por si habían... Por si había alguna tarea más, ¿no? Aquí Una vez que hayas terminado, podría empezar Eh, podrás empezar con la basura del baño, reuniones No hay nada más, ¿no? Ya las saqué todas Baño, reuniones Y la entrada También los platos Ah, los platos, los platos, los platos Eso es lo que falta Pero los platos, ¿dónde? Yo no he visto Sala de cocina Es aquí ¿O será que había que sacar la basura De los dos baños, más bien? Cocina Ahí está Ahí no puedo ir Acá tampoco Vale, faltan los supuestos platos ¿Pero cuáles platos, amigo? Hostia ¿Acá qué había? Esto es seguridad, ¿no? Seguridad, sí El bicho estaba aquí adentro Acá debería de poder yo entrar Pero no veo No veo entrada aquí Platos ¿Qué plato, amigo? No creo que aquí Bueno, y nada Miren los platos ¿Será que está mal traducido? Esta es la entrada, ¿no? A ese... Ah, no, esto es un... No entiendo Acá hay una puerta No se puede abrir A ver A ver, ¿qué? ¿Qué lugar me podría faltar este? Ah, ok Aquí, aquí, vale ¿Cuántos puede llevar? De a dos, imagino Falta alguno más No El sujeto regresa a la computadora Para revisar el correo electrónico ¿Tú eres mi lugar feliz? ¿Qué es esto? Hola Ashley Asegúrese de recargar la impresora En la sala de reuniones Debería haber algo de papel En la sala de almacenamiento Cerca del interruptor Eso debería ser todo Por esta noche Gracias Impresora, reuniones El papel en almacén Imagino Que era como unos papeles Que habían en un... Sobre un estante Esto sería Hacia acá Se escucha algo ahí en esa... Esto, ¿no? Y ahora reuniones Era acá, ¿no? Esta es la impresora Imagina Esta es esto Uy Vale, ¿y ahora qué? El sujeto investiga El corte de energía Yendo al interruptor En la sala de almacenamiento Shit El sujeto sale por la entrada principal La entidad se echa cerca Me toca salir petado de aquí, dice Corre Corre Dios, ahí estaba Pausa 4 Fin de la noche 2 Entidad jugando con su presa El extraño comportamiento de la entidad Jugar y asegura de jugar y acechar A propósito A propósito Le dice Pausa 5 Comienzo de la noche 3 Fecha 23 de marzo de 1996 El sujeto comienza a trabajar fuera de horario Ok Ok Dice Urgente abrir ahora Hola Ashley Como hablé con ustedes esta mañana Dice Dice Recoge la basura del almacén Reuniones y platos Almacén, reuniones y platos A reuniones es acá A ver el bicho este Cuanto tiempo más nos va a permitir Movernos por aquí ¿Por qué? Vean, si voy bien ¿Por acá? No, no, no Es por aquí Es por aquí Verán faltando los platos Por el momento No lo he visto ni una vez aquí Aparentemente si hay alguien en seguridad Pero está cerrado Para mí que al de seguridad se lo va a despachar No ha aparecido ni una sola vez Al menos de momento O sea, como que sabe que hay alguien más aparte de la mujer Y no sé si es que no quiera aparecer por eso Al de seguridad se lo despacha Yo estoy seguro ¿Por qué te apuestas? Están llamando ¿Dónde aquí? Llamada telefónica Intervenida 1 Llamada grabada Que hasta habla Que la entidad llamó Misteriosa llamada telefónica El sujeto se ha traído mediante una breve llamada telefónica Se corta la luz Pero el teléfono permanece encendido Se supone que el sujeto también se dio cuenta de esto ¿Y ahora qué? ¿Hablamos con este tipo? Dios Un rastro de sangre Lo que yo dije Al de seguridad se lo despachó ¿Qué hacemos? Uy, uy, uy El sujeto huye Ya por su vida Joder El sujeto tuvo una decisión Precindicada Llamar al 911 del teléfono Que permaneció encendido No me jodas ¿En serio? Me muero La peor decisión que pudo haber tomado O sea Solo tenía que irse ¿Cuál es su emergencia? 911 Por favor ayuda ¿Hay alguien o algo siguiéndome? Señora, necesito que mantenga la calma ¿Dónde está? Estoy en no sé qué Primer piso de una de las oficinas Por favor envía a alguien ¿El intruso tiene armas? No No, no es humano Tiene la cabeza como Una sola pero camina sobre cuatro patas Señora, ¿está tomando algún medicamento o sustancia? No ¿Me están tomando en serio? Por el amor de Dios Envía a alguien Los oficiales están en camino Deben mantener la calma En un lugar En el lugar y esconderte ¿Debería hacerlo? ¿Qué? ¡Ah! ¡Que la del teléfono estaba! ¿Qué estás haciendo? Deja lo que hagas que estés haciendo Levanta la mano Malditos ¿Cómo? Aléjate de mí La mato O sea, la de 911 estaba Eh... Uy, Dios O sea, los del 911 estaban involucrados con los que hacen esta investigación, ¿no? Porque ella como la de la llamada estaba hablando como con alguien más Y le preguntó que si lo hacían y pusieron ahí como que una alarma Dice Paso seis muertes del sujeto El sujeto fue asesinado por una entidad durante una llamada telefónica con un actor de crisis Para continuar con la prueba de capacidad de la entidad Se desplegaron agentes para limpiar la escena de manera que los empleados del centro de llamadas no sospecharan nada Vale, están recogiendo toda la escena, ¿no? Posa siete, limpiar Con los cuerpos de los sujetos y de los guardias de seguridad dispuestos, la escena estaba lista para más pruebas La entidad regresó al lugar el 24 de marzo de 1996 Los siguientes son breves clips que sucedieron a las seis y tres de la tarde El comportamiento y las capacidades de la entidad se discutirán más adelante Pausa ocho comienza el alboroto A las 18.03 horas, aprovechando el espacio del techo La entidad se posiciona en la entrada Las líneas telefónicas fueron cortadas inmediatamente después de la muerte de la primera víctima Oh dios Están los agentes allá afuera con la puerta trancada O sea, en vez de intentar deshacerse del bicho y no permitirle a esta gente trabajar por un momento Los cabrones prefirieron encerrarlo, se los cargaron a todos O sea, prefirieron esperar a que el bicho atacara y los matara a todos En vez de haberlo eliminado Dios Resultados de la prueba de capacidad La prueba de capacidad de la entidad fue un éxito y permitió la clasificación de la entidad que se analizará en la siguiente diapositiva El evento con víctimas masivas se atribuyó a Ashley Johnson Quien después de ser despedida cometió un tiroteo masivo Que hijos de... Se utilizaron técnicas de supresión de medios para garantizar que la noticia no escapara al nivel local Que cabrón, o sea, culparon de la tipa del principio de lo que ocurrió Dios, informe de la entidad Nombre, andador de nudillos Identificación es 139 Amenaza 3, severa Contención 4, difícil Utilidad 4, significativo Este bicho Había salido en un juego anterior Es que no recuerdo si... Si yo también traje dos juegos ya de este mismo desarrollador Pero el bicho se me hace... Se me hace conocido Es más Y va de lo mismo O sea, era como una entidad Pero estábamos en un edificio de apartamentos Y el bicho secuestraba al dueño de dichos apartamentos Y cuando entrábamos a la habitación de él Saltaba sobre la cámara y se veía muy igual Puede ser el mismo Puntuación de amenaza de entidad La entidad posee la capacidad de atormentar psicológicamente y matar con facilidad La entidad es consciente de sí misma y reconoce las observaciones de ERD La entidad es inteligente a pesar de su apariencia Y puede usar y comprender la tecnología para atormentar aún más a las víctimas La entidad suele estar inactiva Y hay muy pocos avistamientos Por estos motivos se ha clasificado nivel 3 severo Fundación de condición de la entidad Se estima que son menos de 10 entidades Y o sea que hay más Capaz de utilizar puertas traseras para desaparecer ERD aún tiene que capturar o matar a la entidad A la entidad le gusta que la persigan Poner trampas y cazar agentes de ERD Por estos motivos se ha clasificado nivel 4 difícil la contención Fundación de utilidad de la entidad Es poco probable que pueda manipular la entidad Es probable que la entidad mate a la víctima una vez que seleccione su presa La entidad a menudo atormenta psicológicamente a las víctimas Usos potenciales Despliegue en territorio enemigo Despliegue contra EOS enemigo del estado Interrogatorio de tortura O sea la quieren utilizar como arma a favor Dice despliegue en territorios enemigos Despliegue contra enemigos del estado Y tortura en interrogatorios Notas de cierre Se necesita financiación adicional para la captura del E-139 Se necesita investigación adicional para desbloquear la utilidad Se necesitan herramientas adicionales para detectar entidades Para prevenir la muerte de la gente Y aumentar las oportunidades de investigación La investigación sobre la aparición de puerta Eso abajo no me va a dejar leerlo Es imperativo mantener una estricta seguridad operativa Y mantener al público en general desinformado sobre estas apariciones Para evitar pánico, interferencia Pánico, interferencias innecesarias Tiene mi feature Creo que sí El primer juego que traje Sí, fue el de los apartamentos Creo que fue el mismo Porque el bicho se me parece Y también nosotros Escapamos del apartamento Y los Como que una fuerza de policías O los agentes estos Mataban a la criatura La historia no acaba aquí Y después vino el del huendigo Que fue en un bosque En un parque En un bosque Ya las historias asociadas de También escritas por Jeremy Fisher Considieron irse a la de G-score Blanca Starley Endy The Exam Pues estuvo muy bueno O sea, y creo que es el primero que Al menos No sé si los otros ya los habrán Traducido Mira, creo que este se referirá al del bosque ¿No? Imagino que sí Pero este creo que es el primero que está traducido Porque el del huendigo Recuerdo que estaba en inglés Estaba en inglés Cosas como los textos que salían No se podían pasar Cuando uno quisiera O sea, salía el texto Ese montón de texto Y se quitaba solo Y no duraba casi nada O sea, y para traducir Al mismo tiempo Era muy complicado Pero aún así se logró Pero lo bueno es que Ya esté en español Es lo bueno Y que Y que hayan ajustado eso De poder cambiar La información cuando uno quiera Me parece muy bien Y ha estado bueno la verdad Lo único es que este ha sido En tercera persona El anterior era en primera Creo que el anterior Estuvo un poquito mejor En cuanto a A meter miedo Porque estaban en un bosque uno solo En primera persona Estaban sucediendo las cosas Y pues Se sentía más miedo Que aquí ¿No? Aquí ya era más como Un vigilar con cámaras Pero aún así Ha estado muy bueno Esperar a ver Cuando va a sacar otro juego más Todos esos juegos Parecen estar alineados En el mismo Pues en el mismo universo ¿No? De este creador Así que a ver Que siguiente Criatura van Van a sacar Y en que lugar también Así que nada gente Espero que el video Les haya gustado De ser así Ya saben que lo pueden apoyar Con su buen like Su comentario Y suscribirse Para más contenido De este estilo Y no siendo más Por el momento Me despido Y nos veremos En el siguiente video Hasta pronto